Cuando se menciona esto del día del pensamiento nacional, generalmente nos estamos remitiendo a un revisionismo de la historia que no es otra cosa que instalar en el contexto correcto la visión, la lectura y la interpretación de nuestra memoria histórica para deconstruir el relato de los vencedores de caseros hasta acá. Este pensamiento se fue plasmando al calor de la lucha de dos modelos de nación. Una lucha que a lo largo de la historia confronta, como decía, dos visiones. Las visiones eurocentristas con la perspectiva nacional. En el proceso de esta construcción del pensamiento nacional vamos desde las ecopeas libertadoras hasta la concreción de los procesos democráticos. Vamos desde los intereses y la confrontación del puerto versus el interés profundo. Vamos desde militarismo al federalismo, oligarquía a pueblo. Un primer movimiento popular expresado acá por los orígenes del radicalismo oligoyenista. Y después, con algo que ya mencionamos acá, un movimiento que ya se mencionó en nuestra sesión, que es con este modelo solitario, integrador, poligracista, que se inició con el peronismo. Es, entonces, un movimiento de liberación nacional. Y, por otro lado, un anti-peronismo colonizador, imperial, basado y generado en las necesidades e intereses de quienes apuestan a un modelo del país, al reportador de economía primarizada, debilitado. Entonces, vengo diciendo que el día del pensamiento nacional pensado en este natalicio de Archivo Cabreche tiene que ver con esa construcción de la memoria histórica, de un imaginario basado en este revisionismo que tiene en cuenta a lo largo de nuestro proceso prácticamente, y sí, dos modelos y dos proyectos diferentes. En esa suerte de juego, porque más bien es una disputa, continúan hasta hoy las fritas corrientes de pensamiento político en la Argentina. En este día del pensamiento nacional se busca rescatar los aportes de los pensadores nacionales tantas veces enterrados, negados por los triunfadores ocasionales en cada momento histórico. Decíamos que el pensamiento nacional es una construcción y es una construcción permanente. Por algo, don Arturo planteaba, cuando se lo criticaba por la confrontación histórica y peticionista, que esto era como las carreras cuadreras. Primero emparejemos y después larguemos. Siempre se negó la posibilidad de construcción de un nuevo pensamiento desde sectores oficiales de la academia. Se negaba esta construcción de un nuevo modelo social, solidario, de un siglo XXI. Y fíjese, señor presidente, en la coincidencia, que no es casual, que los negadores son los que siguen asumiendo una centralidad de civilizaciones eurocentristas. son los mismos que aprobaron y aprueban la explotación por trabajo de Estado, indígena y de negros. Son los mismos que, en definitiva, usaron todos estos mecanismos históricos, políticos, de relato en la historia para enterrar la patria morena y condenar a los verdaderos patriotas al patíbulo. Esos poderes siguen vigentes y visibles hoy. También en este recinto se ha hecho referencia a cómo en nuestra América Latina estamos transitando procesos de lucha y de pugna fuerte, pugna de intereses. El pensamiento nacional tiene que ver con una batalla cultural y por eso en el pueblo argentino y sudamericano en nuestra historia más reciente podemos encontrar instituciones, entidades, organismos como UNASUR, Placelán, NERCO SUR que han ido trabajando, mostrando en ese imaginario colectivo una idea de región hay una vocación compartida por distintos estados de nuestro continente, de nuestro sur, una vocación compartida por esta idea de unidad de los pueblos y pueblos que sean finalmente integrados con emprendimientos comunes. La integración de los pueblos sudamericanos debe recuperar hoy más que nunca esa línea histórica de nuestros libertadores como Artigas, como Bolívar, San Martín, quienes tuvieron esa concepción de patria grande, quienes nos negaron el desafío de la construcción de próximas generaciones con piedras basales y que, señor presidente, también han levantado hombres y mujeres con nombre y apellido como los Chávez, los Kirchner, los Lunas, los Mujica, los Evo, los Correa, superando amenazas, dificultades planteadas en la construcción que decía una construcción cultural de la América morena profunda, multiétnica, de saberes ancestrales, de épicas memorables. es eso el pensamiento nacional, un pensamiento nacional integrado en la visión de la unidad latinoamericana. Es eso lo que es la persona, la figura, lo prolífico, prolífico que Arturo Cabrelche ha representado y sigue representando nuestro país. Nuestro continente como ya se dijo está en lucha por una segunda y definitiva independencia. Por eso quería destacar este día del pensamiento nacional que no es otra cosa que el pensamiento brinco vivo del pueblo que levanta y va a seguir levantando nuevos paradigmas colectivos que iluminan las esperanzas, que foguenen las fotografías porque en definitiva son los que escriben y somos los que escribimos no como espectadores solamente ni como relatadores sino también como protagonistas en el pensamiento nacional escribimos también como en los tiempos de Bolívar y San Martín la historia de los pueblos. Gracias. Muchas gracias diputada.